¿Qué tal seguidores de Dolomino? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos aquí en un nuevo Deck Profile y bueno, pues recientemente se celebró pues una edición pues de Remoted Extravaganza Main Event, pues organizado pues por la tienda Monster Spring de México, al cual pues había clasificado pues nuestro buen amigo aquí presente, pues el estimado Freddy Monroy y pues le pasó, pues quedó en este torneo, en esta competición ha quedado pues top 8, pues particularmente puesto 6 pues en este Extravaganza Main Event que se celebró recientemente. Muchas felicidades estimado Freddy, pues y ¿cómo estás? Bienvenido aquí nuevamente. Sí, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, espero que lo vean. Sí, contento con el resultado pero no como esperaba. Bien, o sea, el torneo fue trajetivo en realidad, no tuve ningún inconveniente en rondas. La excepción de un pequeño corte que tuvo en la ronda 5, pero por ti no sonó todo bien. ¿Con qué Deck jugaste? Lo mismo, jugué de Virtual World. Ah, nuevamente con Virtual World, así como en la anterior ocasión. Bueno, o sea, para los que no lo han visto, pues el estimado Freddy, pues ya le habíamos hecho un Deck Profile pues de Virtual World, pero bueno, ahora vamos a ver pues qué tal te fue, pues bueno, con qué beat te fuiste o qué cambios le hiciste, particularmente en el, bueno, para este torneo. Sí, claro. Pues no me haces muchos cambios en Main Deck. Main Deck y el Side Deck. Un torneo muy específico. Claro, pero o sea, imagino que por la llegada reciente pues de Bros of Destiny, esperaste tal vez pues de repente por ahí algún Zorzol, Flounder East, o no hubo nada de eso. Sí, encontré, encontré dos Zorzol y casi todos mis matchs, todos mis oponentes tenían Destiny Friction con el nuevo giro. Ah, vaya, interesante, o sea, está dominando ese giro. Sí, casi todos mis matchs fue con esa carta. Las dos rondas que perdí fue por el giro. Ah, mira, brutal entonces esta. En el top 8 me morí. O sea, y este, ¿cómo fueron, cómo fue tu experiencia así en resumidas cuentas? O sea, ¿contra quién te enfrentaste? ¿Cuántos duelos tuviste? Bueno, fueron seis rondas y corté el top 8. La primera ronda la gané, fue contra un Trivigate, fue contra Geralt, la segunda ronda, fue otro Trivigate también, pero fue un Trivigate Destiny, la gané 2-1. La tercera ronda me tocó un PK con el Destiny de nuevo, la gané 2-1. La cuarta ronda me tocó contra Keylor Mirror Match de Virtor War y también pude ganarle 2-1. La quinta ronda, si mal no me equivoco fue contra un Eldich con el Destiny Fusion y cosas de back, le empaté. Y la última ronda que me tocó contra el que ganó el invitational, contra el chileno, si me equivoco es Carlos, me ganó con el de nuevo Destiny, invoca el travel dogmática, imposible de ganarle, abrió muy bien, me abrió 3 hand traps, Nadir y Michael Meltdown, imposible. Y en el top 8 me tocó contra Andrés Torres, contra Swordsoul y igual, no tenía SAID y no estaba preparado contra SEDEC y perdí. Bueno, sí, pues crees que Swordsoul ya después es algo dominante. Sí, es muy fuerte el deck. Bueno, entonces sin más preámbulos, pues enséñanos cuál fue la build que trajiste o que llevaste para el invitational qualifier. Bueno. El Ovirto War fue estándar, 2 ñañan, 3 lulos, 3 laulao, 3 gg y 3 lindis. No hay que decir, es lo estándar del Ovirto War. No varía. Después llevé una guadaña y doble malicios. No, sí, llevar hand traps porque esperé que en el torneo casi todo el mundo tenga 3D. Y fue así, en realidad, casi la mayoría de mis oponentes se hacían como TTT y si había una hand trap era obsoleta, sinceramente. Por eso preferí jugar el deck sin ninguna hand trap. En mágicas llevé una calet y doble pote. ¿Dónde es el pot? Básico. Triple Quinlan, las tres gotas, las tres TTTs y las tres Kaulan. Qué mágicas. Y el trampa sí hice muchos cambios. No tan sagrados. Debí una Shonlu, dos chuches y decidí llevar tres impermanents. Los impermanents en realidad me ayudaron mucho. Siempre que había impermanents era prácticamente ganar el duelo. Contra el Trivigate. Incluso contra el Swordsor me ayudó a pararlo. Por eso le gané un single, pero después imposible remontar la partida. Claro, eso también para que puedas sortear una eventual TTT, pues. Sí, o sea, la única counter que decidí llevar fue impermanents. Decidí quitar los gamas, pensé llevar Ash, pero dije no. Porque esperé que todo el mundo tenga TTT. Y era así, casi todos están llevando TTTs en el main deck y preferí llevar solamente impermanents para evitarme TTTs. Esta vez llevé 40 cartas exactas en el main deck. Ahí fue acertado. Sí, solamente me bricó en dos rondas. Dos singles que... Las manos sin jugables. Abrí doble Queen, long dos STTs y una droplet sin jugable. Uy, claro. Pero en realidad el deck estaba así consistente con los dos potes y el Khaled. Bien. Ahora el extra. Llevé un FanFan. Un Hiu Hiu. Y... Chen Chen. Esos tres Virtuor War. Pensé cambiar el Hiu Hiu, pero en una ronda me ayudó porque bricqué. Hice Lulu, perrito. Dejé esto parado y esperé turnos. Me ayudó mucho. Pensé quitarlo en un momento, pero luego dije que no. Como el deck sim tiene que brickear un poco. Ya es como es indestructible por batalla o por efectos cuando tienes monstruos de diferente atributo en el cementerio. Te ayuda mucho. En los sincros de nivel 6 debe haber un Stardust Chars y un Coral. Sinceramente creo que habría espacio para el segundo Stardust Chars. Porque hay varios match donde te falta una carta en mano y tienes dos sincros de nivel para hacer 6 y... Ya usaste esto y si es necesario. De los sincros de nivel... Común, 9, Vermilion, Omega, Crystal Wing y Ultimavia. Creo que ahora sí pienso quitar el Omega para hacer espacio a otra cosa. Un día antes pensé cambiar el Omega, pero luego dije que a veces cuando dejo el campo así establecido, mi oponente simplemente se te da 3 y paso. Y como para adivinar qué juega, cuando observo cómo daña a Omega, intento popear uno de la mano para pensar qué juega mi oponente. Como remuevo uno para ver más o menos qué está jugando y jugar alrededor de eso. Pero siempre que ha sido Omega, mis oponentes decían, paso, o sea, vamos al siguiente. La carta que me hizo ganar dos match. El Cicalus. Ya imagino cómo, con Ultimaya y quemar por ahí vida. Contra el Elitch me dio el win automático. Porque en realidad iba a perder el match, pero por tiempo iba a ganarlo por eso nada más. Pues, M7, el Pirate, el Combo, la Beatriz, el Utopía, que pienso quitarlo ya porque la gente está de San The Force Dragon, que está jugando el Giro más que nada. Por eso es que la única autoridad de esto es trabajar ese Dragon más que nada. Y Zeus. Y aquí los cambios, tenía el Utopía, Billiont y... Y el Omega. Sí, el primer espacio para otras cosas que se necesitan. Tal vez los Exit de Rango 3, que sí me hicieron falta en varias rondas. O no sé, tal vez otro cambio. O llevar a Mood Dragon con el Combo Gaia porque... El meta está muy fuerte, el Sborsol. Con el Destiny Infusion es... Absurdo el campo que deja el Comback y todo. Claro, y el Gamma... Perdón, el Omega, este lo invocabas regularmente, pues con... Con que este caso entonces guadaña con un Tuner 3. O guadaña con un Tuner 3. Por eso siempre que resolver el combo guadaña, mis opones salían pasar, setear 3 o simplemente conceder el single. Y para adivinar qué juegan, ha sido Omega para saber más o menos qué están jugando. Y compadre, prohibir a Lul o cualquier otra cosa y ha sido Omega para ver. Está bueno. Y el Sborsol fue un par de modificaciones que... Específicamente para el torneo. Pensé llevar otras cosas, pero... Al final no tuve tiempo. Llevé dos Twins y doble Lightning, más mágicas. Estándar, o sea... Esperé... Dex Combo, no tanto Back. Por eso corté dos cartas. Estándar lleva seis cartas de Back. A ver si llevar cuatro nada más. Y Lightning, que es más demandante, porque también sirve para combo. Llevé dos Nibiru's. Metí las dos Lanceas, porque siempre esperé bastante Mirror Match y Tribligate. Y Triple Fantasme. Que solamente después del torneo ya sea más o menos qué quitar, porque los Thanos no nos vean tan viables ya, porque el Sborsol y otras cosas ya no usan mucho Link. Y el Tribligate relativamente es un match fácil para el Virtua. Así que no es tan necesario como antes. Y... Estos dos Alice que debieron ser dos Drolls, pero no iba a conseguir. Lamentablemente no me tocó ningún Dalitron en el torneo, así que no los pude ver, así que... Sí o sí salen. Por Droll o por otra cosa, tal vez toca un Collector. Y la carta que... Siempre que la punía me hacía ganar. Banshee con Zombie War. Ah, ok. Siempre que resolvía esto contra Tribligate ya era por primera vez de ganar. Single 2 o Single 3. Entonces, si iniciaba primero, era ganar en Psydeck. Claro, porque no la dejas ya usar su cementerio, prácticamente. Sí, literalmente la dejas inutilizable al Tribligate. Incluso contra el Flanderys es muy buena la carta, porque todo vuelve a dar y Zombie, así que... Imposible. Claro, muy buena Tech. Y bueno, o sea, este... Quitando pues el match pues contra... Ok, evidentemente pues que fue ese que perdiste, pues contra Andrés Torres. ¿Cuál ha sido pues el que consideras el más difícil match que has tenido? El mismo match contra Keylo. Porque el primer single la abrí muy bien y gané, la he dado. El segundo single, él me abre igual. Pero robé la ansea. Igual me hizo hacer Pyrelle, me revivió. Y perdí. Solamente por la Destiny Fusion, porque en turnos... El Celeste le dio el juego, porque... Estábamos al top de... Robó Destiny Fusion, activó. Y su dicha estaba que... Le daba turnos, daba turnos. Hasta que el turno siguiente hizo Celeste, le hizo robar dos. Robó la droplet y perdí. Porque solamente tenía un cuicio y parado. El tercer single... Nos fuimos... Si mal no me equivoco... Me abrió Nibiru y Ash. Y yo la abrí, lancé a... Y... Lancé a E-Lightning, el segundo. Y estábamos así, turnos. Limpiamos el campo, limpiamos el campo. Hasta que tarde quedó una Lulú. Y le gané. Por el tarde de una Lulú. Por ser teniendo a King Long, y él tenía que te dar dos cartas. Y las dos actividades que tenía era una puerta. Y... Un Impermanence. Y solamente una selección fue suficiente. Pegando, pegando, le gané. Porque también no tenía nada. Claro. Entiendo, entiendo. Y final... Sí, dime. El más difícil fue Miro Machi. Bueno, contra Andrés Torres, que también... Fue muy difícil. Claro, me la imagino. Y finalmente, llegarías a considerar... He visto que han salido listas de Virtual World con Hero. Bueno, como ya se habrá visto de repente. ¿Considerarías el combinarlo con el engine del Phoenix Enforcer? ¿O te sientes cómodo así, jugándolo tal cual, así, puro? O sea, sí. En realidad, el Phoenix Enforcer le da un plus a leer muy fuerte. Porque siempre que tú te regresabas el combo, te quedas sin cartas en la mano mayormente. O una o dos. Que es una Lul o algo que recuperaste. Y al Celestial te da mucho más. Y aparte también cuando... Por no ver, robas la guadaña o otra cosa así. Lo puedes copiar con el Phoenix. Y es muy demandante porque siempre en hard-stand-by-boblero. Es fuerte la carta. Así que sí considero que... Sería bueno el de Virtual World. Claro. Genial, genial. Bueno. Muchísimas gracias, estimado Freddy. Felicitaciones, pues, por este gran puesto que has logrado. Realmente, pues... Ha sido, por lo que me cuentas, pues, match bastante intenso. Ha sido, pues, bastante reñido. Nuevamente, pues, las felicitaciones, pues, por este gran logro que has obtenido. Pues, y desearte, pues, muchos éxitos, pues, en todos los siguientes torneos, pues, que vayas a jugar. Y, bueno, para terminar, pues, ¿tienes algún saludo o saludos que quieras mandar, pues, para cerrar este profile? Sí, obviamente. Saludos por nosotros que estamos apoyando a Jota, a Bampi. Y, pues, me ayudó un día antes, no tenía cómo jugar el de orientado mejor que tenía que jugar o que no. Y, color metal y como las sugerencias que me dijo. Pues, a mi enamorada también que todo el día estuvo ahí pendiente. Hizo mi almuerzo. Aguantándome todo el día, porque fue, literalmente fue todo el día. Pues, a mi grupo de amigos también. Señor Dino, a Víctor, a Beni. Me prestan cartas también siempre. Un saludo para mi amigo Bruno, que conocí en Cusco y que me ayudó a conseguir cartas a última hora. Y a ti también. Dame la oportunidad de estar en el canal de nuevo. Un gusto, como siempre. Y, bueno, nuevamente, pues, las gracias. Sí, cualquier duda que tengan en el deck, lo dejen en los comentarios o te preguntan a ti personalmente y normal. Claro, cualquier duda que tengan, por ahí, pues, dejen ahí, pues, sus comentarios. O cualquier tip, cualquier cosa, pues, que deseen compartir. Cualquier consulta, pues, ahí, pues, dejenlo en los comentarios acerca, pues, de este deck. Y, bueno, eso ha sido todo, pues, por este profile. Nuevamente, gracias, estimado Freddy. Y, bueno, ya saben, pues, si les ha gustado este video, pues, denle a like. Dejen, pues, un bonito comentario. Suscríbanse si son nuevos en el canal y activen la campanilla para no perderse de ningún video nuevo que sale en el mismo. Conmigo y con el estimado Freddy, pues, a quien le doy una estrechada de mano a la distancia. Nos estamos viendo en el próximo duelo. Y cuídense bastante. Esfuerzase bastante y hasta la próxima. Chau, chau.